Pues estamos en una zona de un arroyo típico de las zonas del sur, rodeado de olivos y aquí nuestra cámara, un trigger, un pequeño cable que serán lo único que nos comunique con la barrera, un flash y otro flash. Por donde queremos que pase la jineta, nuestro trinclado y la pequeña tan RDC que al mínimo paso de la jineta, en este caso nuestra mano, disparará. Gracias. 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 Gracias.